Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos todos a una nueva emisión de las Ciencias del Deporte. Y pues bien, hoy nuestro tema es, en sus marcas listos, la música en el cine de temática deportiva. Para tratar este tema nos acompañan la licenciada Georgina Martínez Campo y el maestro Luis Gonzaga Pastor Farrino. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Jaime, Georgina. Muchas gracias, al contrario, qué bueno que están acá con nosotros para tratar este tema tan interesante en esta transmisión. Y pues bien, enseguida me voy a permitir presentar a nuestros invitados, Georgina Martínez Campo, ya nos había acompañado en una ocasión anterior, ya es de unos meses de eso, por lo que de todos modos volveré a hacer mención brevemente de su semblanza. Y pues en el caso de ella, debemos comentar que es licenciada instrumentista en violín, creatleta desde el año 2012, campeona nacional de su categoría por tres años, y parte del curso de carrera para principiantes y entrenamiento funcional. Por lo que toca a nuestro otro invitado, Luis Gonzaga Pastor Farrino, cursó la licenciatura de instrumentista en violonchelo en la escuela nacional, en la entonces escuela nacional de música, hoy facultad, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Paralelamente estudió composición en el taller de Humberto Hernández Medrano, estudió el posgrado en composición de música para cine, film scoring en Berklee College of Music, obteniendo mención magna cum laude. Es profesor titular B de tiempo completo, imparte las materias del área de composición de música para medios audiovisuales. Visuales, perdón, permítame tantito porque se me movió aquí mi guión. Sí, se ha desempeñado como secretario técnico de la Facultad de Música desde marzo de 2011. Ha sido coordinador del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica. También fue coordinador de la Comisión para la Creación de la Carrera de Música y Tecnología Artística para la Inés Morelia. Es miembro de la Comisión Dictaminadora del CUEC desde hace tres años. Fue evaluador disciplinar de la licenciatura en música de la Escuela de Artes en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y ha sido compositor, arreglista y productor musical. Como es una costumbre ya en nuestro programa, pues vamos a iniciar con una breve introducción de este tema. Y pues son muchas las películas que han pasado a la historia gracias a sus inolvidables bandas sonoras. Su fama ha trascendido más allá de la propia afición del cine y cualquiera podría identificarlas solo con escuchar la música de alguna de sus escenas más icónicas. En el caso de las películas de deportes, muchas bandas sonoras se han convertido en auténticos himnos motivacionales. De esta manera, pues las bandas sonoras ayudan a crear la atmósfera adecuada al desarrollo de la acción. Los compositores adaptan la música a la época y al contenido y contexto de la película y de esta forma logran la magia. Pues bien, esto que parece tan fácil o como de arte de magia, no lo es. Y para explicarnos la dificultad para lograr crear la música en el cine de temática deportiva, pues nos van a ayudar nuestros invitados. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con ellos. Pues adelante, Luis, Georgina, tienen ustedes el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si quieren empezamos a hablar un poquito de lo que se va a tratar esta charla, ¿no? Me voy a permitir proyectar unas imágenes. No te escuchas, Luis. ¿Me escuchan, perdón? Ahí ya está, ahí está, ya. Disculpe. Sí, como comentaba Jaime al principio, yo me he dedicado a dar clases sobre música, cine y medios audiovisuales. Cuál es la relación y sobre todo cómo se compone música para este tipo de medios. Se me hizo muy interesante y agradezco la invitación, porque nunca había tenido la oportunidad de hablar específicamente de la relación entre la música y el cine deportivo, y sobre temática deportiva. Como dices, Jaime, al principio, indudablemente hay una magia y algo que se cree ahí que hace que la música funcione y que, además, hace que la película tenga una magia, un concepto muy especial que nos puede llegar muy en lo profundo, ¿no? Entonces, vamos a profundizar y a ver por qué, qué es lo que sucede entre la imagen que estamos viendo y que provoca estas emociones. Bien, vamos a hablar entonces en tres momentos diferentes. Primero, vamos a hablar de la música y otras disciplinas. O sea, en términos generales, cómo se relaciona la música con otras disciplinas que pueden ser artísticas también, por ejemplo, la música y la danza, pero también puede relacionarse con otras cosas, incluyendo el deporte. Después hablaremos en el segundo momento sobre las funciones que tiene la música dentro del cine en general. ¿Cuál es la relación entre la música y el cine? Y ahí especificaremos y ahondaremos un poco de la música y el deporte. Y después, al final, vamos a ver unos ejemplos en los que vamos a comentar en específico, viendo algunas escenas de algunas películas, qué es lo que está sucediendo entre la música y la imagen. Entonces, primero hablaremos de la música y otras disciplinas. Evidentemente, si vamos a recorrer la historia, los primeros indicios donde vemos una relación entre la música y otras disciplinas, pues vamos a encontrar en específico, hablando del deporte, los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que la música siempre se ha relacionado, sobre todo, con aspectos desde el principio de la humanidad. Existen ritos, o más bien existían ritos desde la antigüedad, en donde la música, la danza inclusive, la poesía, y muchas otras artes que estaban entremezcladas alrededor del tema de la religión. Ya en la época de los griegos, empieza a separarse un poco, y vamos a ver que las artes se empiezan un poquito a separar del tema religioso. Lo vamos a ver en el teatro griego, lo vamos a ver en conciertos, incluso en la danza, y específicamente en los Juegos Olímpicos también lo vamos a ver. Bueno, sabemos que se iniciaron por ahí del año 776 a.C. Se sabe que, o se dice que Zeus lo creó después de su victoria contra Crohn. Esa es la versión mitológica del origen de los Juegos. Es decir, es una especie de homenaje o de una celebración de victoria. La música, por supuesto, estaba presente en los Juegos. Era parte de las ceremonias de premiación, en las entradas de los deportistas. En fin, podemos pensar en inundables ocasiones que estaba presente la música dentro de este juego. Perdón, de los Juegos que se llevaban. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver inicios, ¿no? Que se van a proyectar a lo largo de la historia. Sabemos que, en específico, los Juegos Olímpicos, pues hasta el siglo XX se reiniciaron. Y aún así, ese espíritu o esa relación que existe entre la música y los Juegos de Pontillos se reinició también. Sabemos, por ejemplo, que a la fecha, todas las olimpiadas, cada vez que se celebran, el país anfitrión propone un ídolo específico para esa ocasión. Y así lo hemos visto en todas las olimpiadas desde que el siglo XX les dio la pena. Ahora, ¿qué pasa entre el deporte en cine y los medios de comunicación? Vamos a dar un salto hasta allá, en los momentos actuales, ¿no? Como les digo, la relación entre la música y el deporte ha sido continua. Pero a partir del siglo XX nacen dos medios importantísimos que han definido la historia de la humanidad. Estamos hablando del cine, que nace en 1890, más o menos, con la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y que a lo largo de los años, hasta en estos días, se ha convertido en un medio, puede ser un medio de comunicación, puede ser un medio artístico, en el cual nos vemos reflejados, nos vemos, digamos, reflexionamos alrededor de nuestra existencia. También sabemos que puede ser un medio de entretenimiento. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, ¿cierto? En el cine, volviendo al tema, podemos ver dos vertientes importantes. Una, en el cine documental, donde vamos a ver donde se registran hechos deportivos importantes. Hablemos en las mismas olimpiadas, hablemos de infinidad de partidos, de juegos, de campeonatos, del deporte que ustedes quieran. Desde el inicio del cine, se han registrado los eventos que han estado dispuestos. Y por otro lado, la televisión, que ahora también existe la versión del streaming, pues estamos viendo constantemente juegos, transmisión de eventos, de campeonatos, de las mismas olimpiadas, en donde vamos a ver que la música también está presente en los inicios de las transmisiones, en los finales, en los intermedios, incluso la vemos en las porras que se generan en todo el público. Entonces, yo plantearía la siguiente pregunta. ¿Por qué la música está tan arraigada en el deporte, en la justa deporte? ¿Cuál sería la respuesta? Tendríamos que analizar un poquito lo que llamamos, los que nos dedicamos a esto, cuáles son las funciones de la música en el cine. Aquí hay muchos teóricos que han analizado cómo se vincula la música en el cine, cómo funciona esta misión, y otro que es uno de los más importantes. En fin, infinidad de musicólogos. A mí me gusta mucho la versión que plantea Richard Davis en un libro de música para sí, en donde los grandes tratados y las grandes temáticas que plantean otros sectores, él las reduce a tres funciones. ¿Cómo funciona la música? O más bien, ¿qué función puede tener en una escena determinada? Puede ser cualquiera de estas. O pueden ser las tres simultáneas. Pero se reduce a esto. La función física, la función psicológica, y la función técnica. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Perdón. Estoy moviendo para el otro lado. La función física quiere decir que la música se le atribuye a una función en donde está la música empatizando dentro de una escena los espacios geográficos y culturales donde se lleva a cabo una película rara. Por ejemplo, si pensamos en una película mexicana, muy probablemente escuchemos música ranchera. o música mariachi. ¿Por qué? Porque esa música nos remonta. Si el director quiere empatizar que estamos en México, tú no más se buscó. Entonces, ahí hablamos que la función de la música es una función física. Pero también tiene que ver con el movimiento físico. Entonces, ahí quizá tengamos una película con el deporte. Me acuerdo. en segundo lugar, en segundo lugar, en segundo lugar, está la técnica que tiene que ver con la continuidad y estructura narrativa. Es decir, cuando la música cumple una función técnica, decimos que apoya la estructura de una película o de un programa de televisión. es decir, nos está señalando los diferentes momentos, el inicio, el final de una sección, o en, por ejemplo, en una cine de ficción, nos está diciendo si estamos en el planteamiento, en el desarrollo de la película o en la resolución. Y en las diferentes secciones que tiene cada una. Entonces, nos ayuda a aclarar la estructura para entender mejor la historia que se nos cuenta. y la psicológica que quizás es la más famosa que tenemos que se está conocida es la que revela pensamientos y emociones de los personajes. Cuando la música tiene una función psicológica quiere decir que nos está ayudando que nosotros, los escuchadores, entendamos mejor qué sucede en el interior de un personaje o de un grupo. Vamos a ver algunos ejemplos más específicos. Por ejemplo, en la función física hablamos de recreación de atmósfera, de espacio físico. Pensemos, por ejemplo, en el clima, en el tiempo, en la geografía, en el mar, etcétera, etcétera. Alguna, algo del espacio donde se lleva a casa. Por ejemplo, cuántas veces hemos visto películas en las olas del mar son representadas con grandes orquestas así que se hacen como movimientos ondulantes representando un movimiento físico. También, como decíamos hace un rato, la evocación de periodos históricos o de culturas, es decir, espacios donde se lleva a cabo, espacios humanos, no espacios naturales, sino espacios sociales de historia. Si yo hablo de una película que estamos hablando de la época colonial México, pues puede ser que el director diga, bueno, ponme música de ese tiempo para que nos sintiéramos psicológicas. Y, bueno, la evocación de grupos culturales y sociales, y volvemos a hablar del mismo en donde los clichés culturales a veces son muy útiles sobre todo para que la audiencia nos entienda. Y vuelvo a hablar del ejemplo del mariachi, ¿no? Muchas veces y mariachi se relacionan en México. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sé, pero, bueno, es una realidad cultural que vivimos y social, ¿no? uno de los aspectos importantes de la función física que va a tener la música, como hablábamos hace rato, es la intensificación del movimiento físico. ¿Qué pasa si yo voy sincronizando ciertos acentos o ciertos movimientos de la música con golpes o con movimiento? Está corriendo un personaje, por ejemplo, ¿qué pasa si yo sincronizo la música con sus movimientos físicos? Pues se va a intensificar, o sea, va a obligar que nuestra atención se pique en el cuerpo y en el movimiento que está llevando el cabrón, ¿no? Si llevamos esto a la exageración, vamos a encontrar algo que se llama el micro-nausing, que es un término de la música del cine en donde, como su nombre lo indica, tiene mucha relación con el movimiento físico, pero en escenario de dibujos animados. Por supuesto, su nombre nos lo puede entender, tiene que ver con Walt Disney, porque Walt Disney estableció las bases con los músicos que colaboraron con él para crear este mundo donde el dibujo animado cobra una vida y una atmósfera muy especial a partir del movimiento que se establece con la música. Entonces, si vemos, por ejemplo, un personaje caminando de puntitas, vamos a ver unas cuerdas así como un ticicato, ¿no? Pum, 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 que nos van a entender cómo se están poniendo, ¿no? Y además, es decirlo, tiene una relación con situaciones como con caricaturas, con algo vistoso, quizá para niños, a veces no tan niños, pero muchas. Bien. Vamos a la segunda la segunda función que puede ponerla que es la psicológica. Hablábamos de que la psicológica tiene que ver con funciones y con pensamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una escena de un velorio? A menos que vaya a hacer una parodia, pues lo más seguro es que se escuche si no escucho música triste. Está reflejando lo que el colectivo está sintiendo. En una escena película de terror, evidentemente, los sustos, los golpes, los cambios súbicos en la música que me indican el miedo y el susto de los protagonistas, ¿no? Pero también nos puede revelar pensamientos o emociones no evidentes. A veces, pensemos cuántas películas hemos visto donde un personaje está hablando por teléfono, y él simplemente está escuchando, no refleja nada en su rostro que nos diga qué está, o qué le están diciendo y qué le está provocando eso que le están diciendo. Entonces, empezamos a oír una música triste que al final él puede decir, por ejemplo, mi madre ha muerto. Entonces, entendemos, nos preparó la música a entender qué es lo que iba a pasar o qué estaba haciendo. También nos ayuda en mis perjuicios de valor. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, a partir de la música, quién es el bueno y quién es el malo de la película? O quién es el héroe epogénix, escuchando música heroica varía la realidad. Entonces, también, no nada más infieren las emociones y esas emociones a los pensamientos que generan. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o quieren hacer algún comentario. Si me permites a mí, Luis, respecto de la parte de las emociones y sensibilidad, porque es algo que precisamente luego está muy relacionado con el deporte y la cuestión de la pasión, esta venencia por la victoria, pero que está bien la derrota y por lo que comentabas en esta parte, creo que es importante de estos tres factores que comentabas, luego muy importante para lo que yo creo que vas a explicar a continuación para poder componer música y que vaya enfocada a la temática deportiva, ¿no? O sea, esa parte de que, pues, hay quien gana y pues es alegría, pero pues también el que pierde, ¿no? Y es tristeza y el poder luego combinar todo eso hay que tener su complejidad, ¿no? Claro, 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 este, aquí yo creo la clave es determinar con anticipación qué es lo que quieres enfatizar, como les digo, qué función o funciones quieren tener la música y eso, ¿cómo lo lo determinas? Pues, en primer lugar, estás en el cine hablando con el director, porque el director es el que sabe qué historia se quiere contar, ¿no? Ahorita que veamos los equipos se puede aclarar un poco, pero, pero yo creo que esa es la pista, que nosotros los compositores tenemos que traducir un poco y entender como parte del equipo creativo qué es lo que se quiere transmitir y ya entendiendo, entonces ya sabemos empezar o podemos empezar a dilucinar cuándo se ve el camino. Claro. Bien. Para terminar este tema de las funciones, hablamos un poco de la técnica, la función técnica narrativa, como yo leí. Les digo, esta ayuda a delimitar, por ejemplo, unidades narrativas, como la secuencia, la escena, diferentes estructuras o microestructuras que se dan dentro de una película y esto nos ayuda a ir entendiendo en qué parte estamos. También nos ayuda, y esto es muy importante en las películas deportivas, a lo que llamamos nosotros suavizar los elementos de edición. Si ustedes se fijan en muchas películas, de repente vemos un corredor, de repente vemos otro, hay cortes muy bruscos entre diferentes cosas que suceden. Si eso yo lo pongo en una película sin música, lo que puede suceder es que el espectador simplemente vea un collage de imágenes y que no haya como mucha coherencia. ¿Sí? Entonces, para suavizar, es decir, para unificar toda esa serie de cortes, lo que hace el músico es ponerle música, todo eso, a ese segmento. Entonces, al poner música de aquí a acá, quiere decir que eso es una unidad narrativa y que eso significa que todo eso está, valga la redundancia, está pegado, está vinculado para que exprese una idea. ¿Sí? Ah. Básicamente, esa es la función técnica, unificar y apoyar la estructura de la vida. Entonces, repito, hay solo, hay tres funciones básicas. Claro, cada una se puede extender y se pueden ver con muchos detalles, pero yo creo que si entendemos estas tres básicas, podemos entender cómo la música se vincula al cine de la música de una manera muy sencilla que nos permita disfrutar ver una película, eso es lo interesante. ¿Para qué nos va a servir entender que si las funciones y que el cine y la historia? No, aquí lo importante, el fin de cuentas, es que podamos ver una película o podamos ver un deporte y que ustedes quieran la televisión, el vivo o el periro o una película y que entendamos, ah, mira, pues está pasando esto o está poniendo este tipo de música por esta razón. es, digamos, añadir un elemento más para mí. Oye, Luis, y para efectos del cine con temática deportiva, ¿hay alguna de estas funciones en la que se le dé mayor importancia o va a depender más bien de la narrativa, de la visión del director respecto de esa película? ¿Qué te parece si les parece pongo los ejemplos y creo que si les voy a preguntar no se va? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, estas son las tres funciones y vamos a ver un ejemplo. Tu micrófono, Luis. si se escuchó y espero que no se haya visto tan grabada, a mí se me trababa un poco. Sí, un poco, pero bueno. Bueno, ahí la cosa es que, o sea, están los tambores. aún con estas limitaciones, estamos viendo una película de artes marciales, de artes marciales, también es histórica, porque si vemos en los trajes que están, no son contemporáneos, es una época, digo, perdón, es una película de época. Y la música, ¿qué instrumentos son los que principalmente escuchamos? Los tambores, ¿no? Sí. El tambor. De percusión, o sea, oyes mucha percusión. Perdón, puedes repetir es que tenía apagado. Percusiones, o sea, escuchas percusiones, pero empiezan como en un ritmo, a un ritmo más o menos lente, pero es así como el pum pum, el corazón, ¿no? Como que está la tensión y de repente al final empieza ya más rápido y tú así ya estás así de ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, es eso y es lo que te va llevando a la, o sea, eso, si estuviera en silencio a lo mejor lo vemos y ya está padre, ya está bien, pero eso te va llevando y te va haciendo tener emociones. Claro. ¿No? Así es. Y este, entonces, como dices, Gina, a veces tiene que ver mucho quizá con ritmos corporales, con el corazón, también muchas veces quizá no se apreció mucho, pero los golpes es, o sea, el golpe físico coincide con un golpe de un tambor o de varios tambores. Entonces, estamos viendo como una sincronía entre la imagen y el instrumento. Entonces, ¿qué hace eso? Que nuestra atención se fija en el movimiento físico. Claro. Porque estamos como subrayando de los golpes, de la acción física. Entonces, piensen en cuántas escenas, por ejemplo, peleas de box, las que quedan o artes marciales o sea, donde la música está constantemente sincronizando y recordándonos que el movimiento físico es el mismo. Aparte, como dices, la emoción va creciendo en intensidad, va acelerándose la música. Entonces, también está nuestra atención. O sea, no nada más me hace fijarme, sino además me hace crecer en esa atención hacia lo que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, les comento también que toda vez que se utiliza la música, las tres funciones que se llevan a cabo las tres funciones. Lo que puede pasar es que una, quizá dos, tengan mayor importancia que ahora. En este caso, ¿cuáles diríamos que son las más importantes? Las tres de la técnica, la psicológica y la física. ¿Cuál creen ustedes que sean la o las más? ¿Psychológica? Se me hace que creo que todos utilizan la psicología, ¿no? Bueno, parece que todos utilizan la psicología, ¿no? Y bueno, creo que el físico, ¿no? Sí, también. También puede ser, o sea, realmente como que es muy difícil de decir, híjole, este es más, más importante que ahora. Sí. El hecho de que está tan bien integrada la música con la escena y que el director, les puedo apostar que el director fue muy claro con el compositor y el compositor es muy bueno, por cierto, es un compositor chino que se llama Tan Dung, que ha hecho otras películas, ha hecho mucha música para concierto, óperas, pero esa combinación de un buen director con un buen músico puede ser cosas tan, tan elaboradas incluso si se fijan en la coreografía de las peleas es sensacional que no se ve falsa ni se ve exagerada, bueno, por lo menos para mi gusto, ¿no? Que hay películas donde ya hacen cada acrobacia que nadie se las cree, ni en el circo, por lo menos. Y también tiene otra función física importante que es la ubicación de la época. Esos tambores que escucharon son tambores que se utilizaban en la música de la época. y además la pelea justo termina, perdón, la música termina cuando la pelea termina. Entonces, hay una, también una función técnica, o sea, nos delimita la pelea, acaba la pelea y vámonos a otra cosa. La película sigue su función. Claro. Sí. Las tres funciones siempre están presentes, nada más quizá la psicológica y la física sean las más determinantes. ¿Ok? Este es un ejemplo muy claro, muy enfático, sobre todo, en el movimiento físico. Claro, sí. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿qué les parece? Sí. Veamos, yo creo que uno de los más conocidos, que es el de el de Rocky, ¿sí? Es uno de los temas más conocidos, como saben ustedes, esta fue la primera película de Silvestre de Estalón que tuvo un éxito en taquilla, fue un hito, ¿no? En el cine deportivo. Para mi gusto, creo que es la mejor, ¿no? La mejor de las de toda esta serie de películas. Y la música la hizo un compositor que se llama Maurice Jarret, de origen francés. Todo el mundo conoce la canción del Ojo de Tigre, ¿no? The Eye of the Tiger. Sin embargo, esa canción se utiliza al final, es, digamos, para los créditos. Pero la película sí tiene un tema, ¿sí? Es como una panfarre. Exactamente. Vamos a ver esa secuencia, ¿cómo te parece en la película? Y ahorita la platicamos. Correcto. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué les pareció? Muy emotiva. Bueno, es que la, bueno, está la música se detuvo un poco. Levanta los brazos así como de ya lo logré, ¿no? Hasta ahí. Como que ya llegué a la cima, ¿no? O sea, ya estoy listo. Y eso hace, o sea, eso es a lo que, por eso es como que todo el mundo no la sabemos. O sea, es como algo, no sé si sea eso, pero eso es una pregunta que yo tengo, de qué elemento tiene esa música que todo el mundo o es, no sé si es la combinación de las dos, pero relacionan mucho con el deporte. De que así como que siempre en algún momento del entrenamiento sale eso del rock y de que llegó hasta la cima, o sea, la música, tarara, no te la cantan o algo, ¿no? O sea, como que para que tú mejores, que hagas más esfuerzo, ¿no? Que todavía puedes más. Entonces, no sé, algo que tiene que ver, ¿cuál es el, no sé qué, qué elemento sea el que te hace tener o grabártela o este, o sentir como que sientes así como que sí, voy a poder un poco más, no sé. Eso, esa es una pregunta que tengo para ti, Luis. ¿Qué opinas? ¿Cómo la viste? A mí siempre me ha llamado mucho la atención de este tema, la parte inicial, no sé qué tipo de instrumento de viento sea, no sé si es corno, no sé, ese, ese, ese se utiliza mucho, como decía Jorge en algún momento, en las fanfarrías, ¿no? Y luego que después se acompaña con otros instrumentos de viento que creo que ya es la trompeta y cómo combina también con la parte que contextualiza la época, ¿no? Estamos hablando de los años setentas, porque también ahí está la guitarra eléctrica y música de ese tipo, bueno, más bien la tonadita más o menos de esos tiempos. Exacto. Muy disco, ¿no? Bueno, muy lindo. Ándale, ándale. Sí, claro. Ahora, fíjate, eso que dices, y creo que Gina, eso puede contestar tu pregunta, esa parte inicial, es una fanfarria, efectivamente, lo dijo muy bien. Sí, sí, sí. ¿Dónde nosotros, así, gente común, pues, no somos ni boxeadores ni campeones, ¿dónde escuchamos o hemos escuchado fanfarria? Cuando ganan concursos, ¿no? Exacto, siempre cuando ganan algo. Gana algo, porque se ganan algo, punto, eres el héroe, aquí se les sienten fanfarria, hay muchos héroes, ahí viene el rey, ahí viene la fanfarria, ahí viene la batalla, se les toca una fanfarria, ¿quién ganó la Olimpiada? ahí viene la fanfarria, no se tocan los signos cada vez que la premio, lo traen en la película y en el ADN, ¿sí? Entonces, estamos viendo una persona que en la película está empezando un entrenamiento, o sea, ahí está todavía el voy a ganar, voy a ganar, no lo sé, no tengo asegurado nada, lo único que puedo hacer es dar mi mejor esfuerzo y ser disciplina. Entonces, pero que, él no habla, si se fijan, nada más es la música y que, primero la fanfarria, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Ahí viene el héroe, ahí viene el héroe, eso nos está diciendo el compositor. Entonces, entra él, empieza a entrenar, a correr, todo esto, luego empiezan a intercalar secuencias o escenas en el gimnasio, él haciendo sus lagartijas, etcétera, y, luego incluso, no sé si se notó, cuando la guitarra eléctrica entra ya a un sonido como más roquero, más agresivo, es cuando le empiezan a golpear en el estómago, para endurecerle los niños. O sea, ya estamos como a otro nivel, ya no es correr, ya ahora sí que estoy, este, llevando el nivel a otro nivel, perdón, el entrenamiento a otro nivel. Entonces, la guitarra también intensifica, ¿sí? El entrenamiento. Y él, bueno, o sea, eso va creciendo, al rato entran los coros, y al rato sube las escaleras, o sea, ¿qué significa subir escaleras? No sé si eso lo hayan identificado en el cine. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien subiendo una escalera? Se va a llegar a la cima, o sea, sí, no, como que va a llegar a algún lado, o sea, que va a triunfar, o sea, tú ves eso. Va a la meta. Exacto. La meta puede ser incluso una superioridad moral, hay películas donde vemos que son más dramáticas que los que son los grandes héroes morales o dramáticos siempre suben escaleras y están ubicados a un diferente nivel que los otros. Una escalera te ubica a otro nivel, ¿de acuerdo? Ok. La ciudad abajo y el sur de esta escalera. No sé si han tenido oportunidad de conocer esa escalera, es el Museo de Filadelfia, el Museo de Arte de Filadelfia, que es una belleza, déjenme decirles, yo tuve la fortuna de conocer los primeros años, que ahorita, les conto la anécdota, justo donde fue filmada y donde está parado Rocky, pusieron una estatua de Rocky. Ah, ok, ok, sí, cierto, sí, es cierto. Entonces, él sube y se ve en la ciudad, o sea, yo estoy arriba de todo. Sí. entonces, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿cuál de las funciones de la música me está así como muy, muy claro? ¿La física, la psicológica o la técnica? Híjole, yo siempre digo que la psicológica. Sí, yo también, uno como deportista siempre se inclina. La cabeza es la cabeza, claro, sí, la cabeza es lo más, o sea, lo que te puede llevar a triunfar o a tronar, ¿no? También, o sea, mucho de eso. Yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, aquí es, desde que empieza el entrenamiento, ya te está diciendo que este cuate es fuera del serio, porque ya trae mentalidad ganadora, ya llegó la fanfarria, ya llegó el rey, ya llegó el ganador, que ustedes, ustedes que son especialistas del deporte, pues creo que van, bueno, yo pienso, ¿no? Como, como no especialista del deporte, eso es lo que, en primer lugar, se tiene que tener una mentalidad de que quiero ser mejor, quiero mejorar, quiero ser el, ¿no? No, sobre todo en competencia, ¿no? Y no tenemos la mentalidad, lo demás, quién sabe, nos volvemos a deportistas nada más como aficionados de, como yo, ¿no? Hacer ejercicio para no envejecer tanto. Sí. Entonces, por supuesto, o sea, aquí es donde estamos hablando, ¿se acuerdan que les decía de los juicios? Aquí, a partir de la emoción, de esa emoción, que nos exalta, nos emociona, nos pone arriba de los demás, es igual a el ganador. Estamos pasando de una emoción a un juicio sobre un personaje. Claro, ¿eh? Y además, tiene una función técnica, porque justo el entrenamiento, que es así como muy rápido, o sea, ¿cuánto dura esto? Como cinco, cuatro minutos, tres minutos, nos está, claro, haciendo todo un entrenamiento que puede llevar un mes, no lo está reduciendo los minutos, ¿no? Esto en el cine es elipsis, es decir, algo que sucede en un periodo muy largo de tiempo, lo comprime, ¿no? ¿Qué se hace normalmente desde el punto de vista técnico? Le pones música a todo eso para que no se vea un collage. Les invito a que vean esta mismo, pero bajándole el volumen. ¿Qué va a parecer? Seguramente les gusta un collage así, ay, qué padre, ¿no? Están entrenando un collage, pero no te... Si no te provoca emociones. Exacto. Y tampoco te... No te da emociones, o sea, tampoco, ¿no? O sea, como que no hay... No, no. O sea, lo ves y, ah, pues sí, ok, ¿no? Pero la música es lo que, no sé, es el click, o sea, el que te hace como que nosotros tengamos el click con la película, eso pienso, pues... Sí, cierra el círculo, complementa todo. Sí, sí, claro, sí. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo por ustedes. Oigan, pues, les iba, yo les iba a recordar que un poco antes que íbamos a terminar, pero con tanta, este, ¿cómo se llama? Interés en lo que estamos platicando, se me fue a mí la cuestión del tiempo y pues ya se nos agotó totalmente. Ay, ok. Vamos a tener que, este, ya despedir nuestra emisión y pues yo le agradezco muchísimo a, a Luis que nos haya compartido el conocimiento respecto de, de la temática que tratamos el día de hoy. Georgina, muchas gracias también por acompañarnos y también ayudarnos con el tema. No, muchas gracias. Al contrario, ha sido un placer, creo yo, nada más para redondar y concluir este tema, creo que en el, por lo menos en el cine y en la televisión, en la música, ah, como que han sido estas dos vertientes, ¿no? por referirnos a ese movimiento físico, lo que lleva a cabo al esfuerzo y por otro lado a la disciplina, a la mentalidad, a la enfocarnos en el triunfo, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Es lo que cuando vemos un partido de fútbol americano o algo en la tele, por decir un ejemplo, escuchamos música agresiva, música fuera, música de ritmos, muy rápido, nos está hablando precisamente de eso, del movimiento físico, ¿no? Entonces, espero que esto les haya asustado, que les ayude a entender un poquito mejor cómo interactúa la música con el cine de contigo, en este caso, con el ingenio, con los medios, con los de la historia. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, por haberla aceptado y pues el tiempo se nos agotó. Nos vemos la próxima semana en otra transmisión de las ciencias del deporte. Gracias, Luis, Georgina, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.